La papeleta dice esto. Será la zona conurbada Veracruz de Boca del Río la sede del segundo campeonato estatal de ajedrez que se realizará el 17 y 18 de diciembre. Este evento es selectivo para la Olimpiada Nacional 2017. Donde van a participar los mejores ajedrecistas del estado, todas las potencias. Te puedo mencionar que va a ser un evento de 200 a 300 ajedrecistas. Donde van a participar potencias como son Jalapa, Córdoba, Coatzacoalco, Zacayucan, Tuzpan, Poza Rica, Fortín, Orizaba. Prácticamente muchos municipios dentro de nuestros estados. Mientras tanto, Veracruz busca revalidar su calidad de campeón nacional en el Campeonato Nacional Abierto en León de Guanajuato en el mes de abril. Este es selectivo para el Campeonato Nacional Abierto que se va a realizar del 11 al 16 de abril en León, Guanajuato. En donde Veracruz es el campeón nacional en el torneo más importante de todo México y el más grande. De 50 ajedrecistas van a participar en todas las categorías que son 8, 10, 12, 14, 16, 18. La categoría es abierta de primera, segunda, tercera y cuarta fuerza. Veracruz quedó ubicado en el lugar número 11 en la pasada Olimpiada Nacional en Ajedrez al obtener tan solo dos medallas de plata. Para más deportes, Paola Ríos. ¡Gracias! ¡Gracias!